Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo especial de la erupción del volcán de la isla de La Palma, el volcán ubicado en Cumbre Vieja, se cumple el día 38 desde que comenzó la erupción, con una actividad especialmente intensa en estos días, especialmente en el día de ayer, en el que se confirmó que se abría una nueva boca, ya no son solo cuatro, esas cuatro bocas alineadas que veíamos perfectamente en las imágenes que nos compartía el CSIC, además ha salido una quinta boca y esa sexta última, que es la que tiene preocupados un poco a los expertos. Una actividad tremenda justo en el día en el que se cumplen 50 años de esa erupción del Teneguía, la última erupción en La Palma, y esa erupción que está dejando una actividad tremenda en el cono, el cono que está sufriendo derrumbes a menudo, es una situación que los expertos confirman que forma parte del proceso habitual, cuatro bocas alineadas que siguen emitiendo lava, una quinta que en un primer momento emitía ceniza y piroclastos y que se ha confirmado que también está emitiendo magma, y esa sexta boca que salía también en el flanco del volcán, con imágenes de involcán que confirmaban ayer esa apertura de una nueva boca. La buena noticia es que ese material, ese magma que está discurriendo por esas coladas, ya un total de diez coladas, sigue discurriendo por la misma zona. Es verdad que ha habido desbordes, que sigue circulando en forma de grandes avenidas, como comentaba el director del P. Volca, pero el daño está siendo relativamente controlado. Y también tenemos nuevas imágenes suministradas por el SESIC, de esas formaciones rocosas que se están formando a la altura de la Isla Baja, Fajana o Delta, en la costa de Tazacorte. Imágenes submarinas grabadas por el submarino, o vehículo Robliropus, que está trabajando junto al buque Ángeles Albariño, en la costa de la Isla de la Palma. Formaciones de diferente tipo. Corrugaciones por enfriamiento, clastitas, lo que se viene denominando pillows, y grietas poligonales. Y bueno, pues un impacto que está siendo relativamente menor de lo que se esperaba en un primer momento. No ha habido peces muertos, no ha habido afectación directa a la fauna marina. Bueno, los expertos siguen estudiando muy de cerca, con tomas y con muestras directamente desde debajo del mar, cómo puede estar afectando al fondo marino. Y muy pendientes también de la actividad sísmica. Los expertos reconocen que los vecinos deben prepararse para un escenario en el que pueda haber temblores, movimientos en torno a una intensidad de 6. A lo largo de estas últimas 24 horas, se han registrado aproximadamente unos 180 sismos, el de mayor magnitud, registrado a las 6 y 5 de la mañana, con una intensidad de 4,2. Bueno, recomendaciones también que hace el Cabildo de la Palma para este nuevo escenario que, bueno, ya avisan los expertos que hay que tener controlados, ¿no? Bueno, en primer lugar, como siempre, mantener la calma y luego las recomendaciones básicas, ¿no? Alejarse de las ventanas y, en caso de que haya este tipo de movimientos, refugiarse bajo una mesa que sea relativamente fuerte. Y, como siempre, repasamos los últimos datos que nos ha dejado la erupción en estos días. Información de última hora. Un total de 901 hectáreas, que son las que ha cubierto la lava en la isla de la Palma. Recordamos que es la erupción más dañina en toda la historia de la isla de la Palma, desde que se tienen registros. Bueno, veíamos también, concretamente, ¿no? Un gráfico que ha proporcionado el Instituto Geográfico Nacional y Minero, en el que se pueden observar, bueno, el impacto de esas erupciones a lo largo de la historia. Y esta está siendo la que más daño está causando. Repasamos esos números. Más de 2.000 edificaciones que han sido, se han visto afectadas. Recordamos que hay en torno a 7.000 personas que han tenido que ser realojadas y, bueno, una cantidad importante también de carreteras que han sido totalmente destrozadas. El dato también de que casi 160 familias han perdido su primera vivienda. Mucha gente está ubicada en casas de amigos, de vecinos o, bueno, también en algún que otro hotel. Y, bueno, pues el anuncio de que se van a entregar las primeras 18 viviendas a finales de la próxima semana. Existe también otra bolsa de 90 viviendas. También se estudia la posibilidad de entregar una serie de casas prefabricadas, hechas de madera, en diferentes módulos, también por la zona de El Paso. Y otro de los capítulos que ha tenido en vilo a la isla de La Palma, al margen de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, ha sido en estos días el rescate de los famosos perros de la zona de Todoque, en esa finca en la que habían quedado aislados. En un primer momento se pensaban que eran de un cazador veterano de la zona de La Laguna. Finalmente se confirmaba después en ese grupo de perros rescatados no figuraba ninguno de este señor. Sí que se le hacía entrega de un podenco encontrado en esa misma mañana del sábado, confirmado de nombre Tendal, y, bueno, pues que siguen sin saberse el paradero de sus otros dos perros, Perla y Viruta. En cualquier caso, los perros rescatados, en esa misión anónima que tanta polémica ha levantado en la isla, se encuentran bajo custodia oficial del PEVOLCA, pendientes de ser examinados, en la última hora, por el SEPRONA. De momento, bueno, pues siguen existiendo dudas en torno a esta operación anónima. La Guardia Civil investiga, bueno, pues quién pudo participar en ese rescate. Se cree o se estudia la posibilidad de que pudieran colaborar un bombero, un vulcanólogo y un cazador, pero la investigación sigue abierta y mientras tanto también desde las asociaciones animalistas se cuestiona la veracidad de ese vídeo y la, bueno, pues nos dice de que esos perros efectivamente siguen con vídeo. Y la erupción que evidentemente sigue afectando a la vida diaria y, como no puede ser de otra manera, pues también al deporte palmero, en concreto a los clubes de fútbol de la zona. El tenisca y el club Atlético Paso solicitaban hace unos días una reunión con la Real Federación Española de Fútbol para tratar el asunto de las cancelaciones continuas que están sufriendo los equipos en sus desplazamientos a otras islas. Los clubes reclaman apoyo por parte de la federación, apoyo económico, buscar la manera de que no se aplacen tantos partidos y no se acumulen esos vuelos cancelados que pueden suponer, en muchos casos, pues muchos más gastos. Una reunión que está pendiente de confirmarse y que, bueno, en próximas horas seguramente tendremos noticias y que iremos contando aquí, como siempre, en el diario ASS. Pues hasta aquí un nuevo especial de la erupción de la isla de La Palma en ese volcán de Cumbre Vieja. Recordamos que ya, bueno, son seis bocas las que están abiertas con una intensidad realmente importante de los días más activos. Aniversario del volcán de Teneguía, bueno, en el 71 teníamos esa erupción y hoy, bueno, pues día 38 de la erupción del volcán ubicado en Cumbre Vieja. Recordamos, en precaución con ese aviso de los expertos, bueno, pues de un escenario en el que podría haber terremotos de intensidad 6 y nada, agradecerles una vez más que estén ahí pendientes. Nosotros vamos a seguir muy, muy, muy pendientes de lo que ocurre en la isla de La Palma y nada, muchísimo ánimo para toda la gente de la isla.